¿Qué comienza? Yo. Estamos en semifinal de League of Immortals, minuto clásico pegado, ida y vuelta. Comienza RK, un clásico de los minutos pegados RK. Responde Nano. Ok, The Classic Shed en la casa. Todo listo y dispuesto. Nano. Con plus kill. ¡Suelta el semi! La primera se vacila, ok? ¡Mano arriba! Se lo damos todos juntos a la vuelta. Tres, dos, dos. La pata contra Nano, el derby regional. Así que si escuchan el dembow, las manos vamos a levantar. Hoy día demostramos el rap. Aquí va a ganar el que rapea más. No saco personales, ni cosas banales. Ni tampoco cosas que tienen que saber gente de otras ciudades. Tampoco voy a inventar unas falsas verdades. Rapiemos pero solo me damos las cualidades. Yo, checa como suelto esta pista. Quiero mano arriba toda la esencia penquista. Tan viendo los pilares del freestyle. Creador y creador demonios penquistas. La escuelita de tu escuelita. Hicimos que escuchar a freestyle hasta su abuelita. ¡Sí! Que cosa tan exquisita. Este es nuestro sueño y nadie me lo quita. ¡Sí! Loco en medio, voy a ser sincero. Porque yo puedo y porque yo te estimo. Te felicito lo que tú has conseguido. En la Red Bull te vi como buen amigo. ¡10 segundos! Le pusiste caleta. ¡Qué buena batalla con el SZ! ¡Fue buena con el SZ para mostrar que Concepción es la cuna de poetas! ¡Sí! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Malo arriba! ¡Como me acompañan hoy! ¡A la cuenta! ¡Dres, dos, uno! Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidas Hoy día pasaremos un buen día Pero con la alegría me siento robo Alejandro Pero yo no me cago a Rosalía Dímelo de verdad que solo se puede Y al final sabemos que yo tengo todo el mérito Porque yo soy inédito Me siento Nicky Jam Creé esta weá y todavía espero mis créditos ¡Wow! ¡Wow! ¡Un maldito! Flow, flow, suelta el nanito Show, show, de a poquito Big show, el ring es chico Dímelo papito Entro en el rap detrás de cada palabra Y la verdad le podría meter hasta un flow de reggaetón Pero soy viejo, no hay ni un gordo más cabrón que yo Flow, 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 de verdad Le pegué al gordo, me voy a inaugurar En billetes también me voy a bañar Pero soy un buen hombre, lo comparto a los demás Y es verdad, eso es papi Por eso que todos los raperos dicen que son un illuminati Yo las hago, así que gratis Dale hijo de puta, metémosle perreo de damas gratis Flow, 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 letal De esos que otros rappers no pueden ni concentrar Me toca contra mi hermanito el RK Dejemos de batallar Y hagamos un hit mundial Vamos con la vuelta Minuto de vuelta Cambia la pista Cambia la pista Dale, 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 macho Dale, continuación Dale, continuación Dale, continuación Dale, continuación Dale, continuación Ah, ah, esto no es una pelada hermano Una crítica constructiva Ahora sí cagaste papi Voy a dar la vida Saludo FMS Le doy la bienvenida Cuando quieren me invitan Para organizar su liga Cambrón y yo le pego Y es verdad Para saber que esta mierda sale al cien Hoy a Cier Un mensaje para ti también A Cier Cuando queráis te enseño A hacer las cosas bien Dímelo cabrón Que esa es la realidad Ninguna sola pelada para el RK Pero soy buen hombre Y la dejo para el final Porque hay que saber tomarse el jugo del mariscal Dale, dale César Yo soy un hijo de la perra Cuando llego y me atierro De esta tierra Porque a mí nadie me aterra Soy un porteño Me como el mariscal hasta con tierra Ah, es verdad lo sé Nano debería ser top 3 O top 1 o top 10 El mariscal no es mariscal sin Merken Desde delante De San Pedro Representando el parque Yo no soy nano Yo soy el rey del arte O mejor dicho Yo soy el rey del under El under no tiene rey Por eso tiene tanta magia Porque no se rige por ley Por eso no puede tener un reino Porque esto no es de los plebeios Todo es nuestro Déjame corregirte compa Porque yo tampoco voy a atacarla con frase Voy a atacar con palabra Él es mariscal de campo Yo oído de paila ¡Queche! Desde luego La paila es el mariscal Pero con más huevo Y no hables de mariscal Ni ceviche Ni pailita Los hueones de talcahuano En mi terreno ¿Cómo te lo explico nanito? Si queréis te invito un ceviche Después de sacarme cuatro pitos Le dirá Yacier Yo también me lo permito FMS de mierda ¡Ya no los necesito! ¡Nunca los necesité! Mucho punto Y mucho internet Hagan FMS En la calle también Para que alguna vez gane El que rapea bien ¡ÚLTIMO! ¡Así de corta! A mí ya no me importa Enfócame FMS ahora ando con chores Ya que tantas veces Me cortan los pantalones ¡No! ¡Entonces más fuerte el aplauso! ¿Quedó claro o no? ¡Saludos! Nos vemos el 28 de octubre ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tres, cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Replica! ¡Cuatro por cuatro Bumba! ¡Cuatro por cuatro Bumba! ¡Comienza a rescatar! ¡Refuo te enano! ¡Cuatro por cuatro Bumba! ¡Suéltala! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todo motivado, hermano! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Nano RK! ¡Nano RK! ¡Comienza RK! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Vamos a matarnos, me dijiste, del frente de todo el parque! ¿Están desesperados o estáis por ganarme? ¡Primero Malagó y ahora quieren matarme! ¡Yo sabía que todos los freestylers eran cobardes! Yo no soy cobarde, hermano, me guío por el sentimiento Y es una caja externa que no controlo por dentro Déjate llevar por tus sentimientos Que cuando hagas lo que tú quieras, te sentirás fulento Te digo algo, no siempre te guíes por los sentimientos Porque si te guías por la ira, terminas dañando al resto Hay que controlar los sentimientos Porque no siempre va por fuera lo que nació por dentro Eso lo dije yo Y ahora ocupo la misma terminación Atacándome lo mismo que criticó Sabéis que es lo que llegó el día del juramento Yo soy el juez Voy en contra de tu argumento Está bien por ti, amigo Yo sé que querís juzgar al resto Pero primero juzgate contigo Sientes tanto abrigo Aquí hay un juez Pero hay 500 testigos Hay 500 testigos Y pa' tu mala jueza, hijo de puta 500 de ellos están conmigo 500 de ellos están conmigo La gota en la cabeza será tu peor castigo Mi peor castigo La gota en la cabeza me demuestra que soy un ser tranquilo Yo no pienso como la mierda Porque gota a gota el agua pasa a la piedra Pasa a la piedra, pero la piedra no es mía Porque de esa piedra no me han visto consumiendo ni un día Yo tengo de mi energía Entonces trata de controlar la tuya y no opacar la mía ¿Qué mal concepto tienes del freestyle? No hable de la coca, no te creas protagonista Nano, tú no me insistas Él me está hablando de cocaína cuando yo te regale una matista Me regalaste una matista Entonces tu energía voy a hacerla sentir por mis días y que sea mía Me siento Pep Guardiola con mi energía Porque aunque no quieras, hoy es el día Hoy es el día compañero Es Pep Guardiola este rapero Porque ya que no tenía un equipo con huevos Tuvo que ganar la Champions con el poder del dinero Tuvo que ganar con el poder del dinero Yo se la voy a responder a mi compañero El Manchester City no solo era dinero Te olvidaste del 10 del puto Kun Agüero ¡Batallón, batallón, 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 batallón! Más fuerte RK, Nano, Nano, RK Lava entreguen el filtro En 5, 4, 3, 2, 1 Última réplica 2 por 2 partidó 2 por 2 comienza Nano 2 por 2 comienza Nano Todo listo y dispuesto Pumba 2 por 2 2 por 2 Menúltima batalla de la tarde-noche Suéltala 3, 2, 1 3, 2, 1 Le dicen el derbi y lo encuentro opulento. Yo soy el Real Madrid y no me aprovecho de tu mal momento. No te aprovechas de mi mal momento, pero en el clásico vamos cinco y subiendo. Vamos cinco y subiendo. Entonces esto sería como culvet, porque van cinco y perdiendo. Van cinco y perdiendo. Yo no ando apostando con el talento del resto. Yo no ando apuntando con el talento del resto, porque este talento siempre fue nuestro. El talento es nuestro, pero proyecta para afuera los pensamientos que llevas dentro. Voy a proyectar todos mis sentimientos y se va a colar de una en todos tus pensamientos. Y se me cuelen en mis pensamientos, porque hay mariposas poleando mientras yo estoy despierto. Tú estás despierto, pero a la vez muerto. Lo que pasa es que recaya, no lo estás sintiendo. ¿Y qué tiene que yo esté muerto? Porque si yo muero, revivo en otro cuerpo. Revive en otro cuerpo, para tu mala cueva no hay otro cuerpo. Revive en otro cuento. Revivo en otro cuento, donde el nano si realmente le importa lo que opine el resto. A mí siempre me ha importado lo que hace el resto, porque creí que di toda mi vida por esto. ¿Diste la vida por un movimiento o hacerte la ficha gracias a dos eventos? No lo hagáis así, no te vayáis en la fome, que tengo chaleco antibalas perfecto para criticones. Perfecto, no criticones, todavía no son las nueve, no atiendo a estos hueones. Todavía no son las nueve, no atiendo a estos hueones. Es porque los call centers se mueven por emociones. Se mueven por emociones, acabas de fallar. Se mueven por conexiones. ¿Pero por qué tenís que escupirme? ¿Por qué tenís que traspasarte? Justo hoy día César no quería bañarme. No quería ir bañarte. Es que el olor de derrota yo quería quitarte. Hermano, esa es la gracia de la gloria, estar pasado a derrota y abajo del ala victoria. Abajo del ala victoria, cuando comprendas que la derrota es ganada, va a cambiar la historia. Va a cambiar la historia, va a cambiar la historia. RK perdiendo el semi contra Nano, la hueá obvia. ¡Última! Y por paliza, pero soy campeón mientras tenga esta sonrisa. ¡Bien! ¡Nano! ¡RK! ¡RK o Nano! ¡A la vuelta de cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El RK lo final!